Es increíble como con un poquito de lluvia hasta el formato sprint puede estar bien. ¿Qué tal? Bienvenidos a Fórmula Fons, bienvenidos a un vídeo repasando este sprint de Shootout, ¿no? Ahora se llama Spring Qualifying, cada año le van cambiando el nombre. Yo ya me aprendí el de Shootout, lo siento, Domenicali. Sesión espectacular, ¿qué vamos a decir? Sesión espectacular. Pero Fons, ¿me vas a decir que es mejor una sesión de libres que esto? Pues claro que no es mejor una sesión de libres que esto. Y de hecho, si me sustituís esta clasificación de sprint por más carreras, es todavía mejor, ¿vale? Y así hasta en infinito, 7 carreras, fin de semana, en fin. A mí siempre me han gustado las sprint races, ¿vale? O sea, no hay ningún vídeo en el canal que demuestre lo contrario, así que a mí no me tenéis que juzgar. Hay que tirar para adelante, sabéis que hay que tirar para adelante. No, en serio, no soy muy fan del formato sprint, pero hay que decir que cuando aparece la lluvia, cualquier formato es correcto. Hemos visto una sesión espectacular, hemos visto una sesión extraña. Extraña incluso por la parte de que se ha quemado una parte del circuito, o sea, una escapatoria se ha incendiado de hierba en Entramientos Libres 1 y en la SQ1. No se sabe por qué. O sea, hay que más. Serán las chispas de los coches ya, bueno, pero es que había llovido, es que el césped estaba mojado. O sea, no se sabe qué ha pasado, ¿vale? Espero que para mañana lo arreglen. O aquello va a parecer el circuito del volcán gruñón del Mario Kart. Esperemos que se arregle, no sé. Pero viene una sesión rara por resultados y por este tipo de historias, ¿no? Y especialmente por lo que se ha vivido en la SQ3, que ha habido momentos de absoluta epicidaza, ¿no? Ha sido una sesión con lluvia por completo, sin que la pista se fuera secando, sino simplemente mojándose constantemente, todo el rato igual de mojada. Y eso ha hecho que sea una vuelta espectacular, unas vueltas espectaculares las que hemos visto. Hemos visto como el reasfaltado del circuito, que es medio reasfaltado, medio que sí, que no, que le han echado un betún por encima. No se lleva nada bien con la lluvia y eso nos ha dado un juego espectacular. Ha sido una clasificación divertidísima, divertidísima. Lástima que sea la de la carrera sprint y no la de la carrera de verdad. Pero antes de llegar a esa SQ3, quiero hablar un poquito de detallidos, de cuatro tonterías, ¿vale? De la SQ1. Por ejemplo, Alpine, las mejoras. Vale, tampoco, tía. Ocon ya el suelo ha evolucionado, da igual, ha quedado por delante de Gasly, los dos han caído en SQ1. Alpine no termina de asuntar. Sé que esto os preocupa, entonces yo vengo y os lo cuento, ¿no? Para que en los comentarios digáis, madre mía, ojalá Alpine se recupere de esta situación tan aciaga, ¿no? Qué pena ver como este gran equipo y este gran proyecto no termina de acertar con las piezas claves. Dijo nadie nunca. Que esto no sería tan gracioso si no fuera porque los dos Sauber se han pasado a SQ3. ¡Los dos Sauber! O sea, Sauber ha sido ver una sesión sin que haya que parar en boxe y se han dicho, es la nuestra. Y se han metido OneYuZu décimo y Botas noveno. Ha habido momentos en el SQ3 que Botas estaba segundo, ¿vale? Con la lluvia, ha sido increíble. Es que es una clasificación con tantas cosas. Pero nada, simplemente quiero comentar también que Riquiardo ha superado a Sunoda, por fin, ¿vale? Primera sesión que le supera quitando la carrera de... de... de la carrera inaugural, la carrera de Parain. Que ya sabemos todo lo que pasó, que fue un poquito rarete. Muy mal, de hecho, Yuki Sonoda se ha quedado penúltimo entre los Williams. Los Williams están muy perdidos también. Williams y Alpine están muy perdidos. Sauber parece que ha encontrado un poquito la senda, no lo sé. Por lo demás, Mercedes parecía perdida, muy perdida. Ha sufrido mucho en la SQ1 y en la SQ2, tanto Hamilton como Russell. Y de hecho, Russell ha caído en SQ2. Luego es la lluvia en la que le ha venido a ver a Lewis Hamilton y le ha dado esa pequeña ventaja, ¿no? O sea, esa manera de igualar las circunstancias. Pero Russell ha caído en SQ2, que no es habitual ver a Russell caer ahí. Ha quedado un décimo. Y ahora sí, vamos a hablar de lo verdaderamente importante, que es lo que ha pasado en SQ3. Esos momentos en los que hemos visto como Fernando Alonso tenía la pole, como Hamilton tenía la pole, como Norris tenía la pole, como a Norris le quitaban la pole, como Hamilton tenía la pole, como a Norris le devolvían la pole y como Norris finalmente tenía la pole, ¿vale? Si os parece lioso, es porque ha sido lioso. Ahora hablamos de la polémica concretamente que ha surgido alrededor de lo de Lando Norris, pero antes hay que hablar de Verstappen. Porque no ha hecho la pole Max Verstappen, no la ha hecho, la sprint pole, la mini pole, llamadla como queráis, no la ha hecho, no ha pasado. ¿Qué ha pasado con Max Verstappen? Pues no ha pasado nada, realmente, o sea, no ha habido nada extraño, no ha habido un fallo de motor, no ha habido nada. Simplemente que no va el SRP en lluvia, cuidado, no va, sale cuarto mañana, ¿eh? No sale decimoquinto, sale cuarto, pero que no, que no iba fino. De hecho, han enfocado la primera board de Verstappen y era increíble ver cómo no entraba en las curvas el coche. O sea, le costaba un montón, se ha salido, luego ha tenido una vuelta que iba bastante bien, pero se ha salido en la última curva. O sea, ha tenido casi todas las vueltas con algún tipo de salida de pista que le ha impedido terminar la vuelta o que le contara la vuelta. Ahora hablamos de esto. Y ha sido raro ver cómo Verstappen, que es un tío que en lluvia también destaca, porque Verstappen no es un punto débil suyo, precisamente, la lluvia, no ha terminado de asuntar. De hecho, el primero que en este caos se ha llegado a poner por delante del resto era Checo Pérez, que ha sido el primero en dar una vuelta limpia, digamos, y ha estado primero. Finalmente ha quedado sexto, ¿vale? Checo Pérez. Ha sido sorprendente ver cómo parece que la kriptonita, vamos a ilusionarnos un poco de Red Bull este año, puede ser la lluvia. El problema es que la lluvia no suele ser lo normal. Eso sí no es de Fórmula 1, pero está bien ver cómo, bueno, algún punto débil tiene este coche y tiene Max Verstappen especialmente este año, parece. Porque, insisto, hasta ahora tampoco es que precisamente la lluvia fuera un factor para que Verstappen no destacara, ¿vale? Porque también se le da muy bien la lluvia al piloto holandés. En el duelo habitual que tenemos en Ferrari, que es una pareja que me da mucha pena que se le salga el año que viene porque la igualdad y el duelo es espectacular, Carlos ha vuelto a ganar a Leclerc. Y es sorprendente porque este fin de semana Carlos ha ganado a Leclerc como a Leclerc le solía ganar el año pasado, ¿no? De ir por delante en sesiones de libres, en la única sesión de libres que hemos tenido, en la SQ1, en la SQ2, pero luego en la SQ3, o en la Q3, en este caso SQ3, normalmente Q3, Carlos por delante. De hecho, Leclerc en su primer, creo que ha sido en el primer intento de vuelta, ha tocado muro. Ha tocado muro, no muy grave, no sé si algo habrá podido romper de adelante delantero porque golpe hay, pero ha tocado muro y ha quedado por detrás y justo detrás de Checo Pérez. Lo cual le va a complicar bastante la carrera mañana a Leclerc porque si se hubiera quitado a Checo Pérez del medio, sí que podría mirar hacia adelante. Pero tener a Checo Pérez ahí va a ser duro para Leclerc mañana levantarle esa posición al piloto mexicano. Va a ser muy bonito de ver, desde luego. Pero Carlos, desde luego, va a tener el colchón de poder tener a Checo Pérez detrás, salvo que le adelante a Checo Pérez en la salida, para ganar a su compañero, ¿no? Que es el duelo que tienen. Pero ha habido un momento en esta Spring Qualifying en el que la primera línea de salida para la carrera Spring del sábado, a las 5 de la mañana, recordad. Una hora espectacular, la verdad que entra sola. Ahí estaré. Es lo que hay. La primera línea sumaba 82 años de edad, ¿vale? Fernando Alonso y Luis Hamilton. Hamilton se ha puesto primero y Fernando estaba segundo cuando le han quitado la vuelta a Lando Norris. Y ha sido muy bonito de ver. Porque además, Mercedes estaba sufriendo en esta sesión. Y Aston Martin tampoco iba especialmente bien. Aston Martin, desde luego, no está en posición. Ni Hamilton ni Alonso están en posición. O sea, que Hamilton sea segundo y Alonso tercero no son posiciones reales. De hecho, para mañana, para la carrera Spring, creo que los dos Red Bull y los dos Ferrari se los pueden comer perfectamente. Igual tienen que luchar por una séptima y octava posición, ¿vale? Por las últimas de puntos. Pero no deja de molar mucho ver cómo cuando florecen estas circunstancias, los grandes talentos salen, ¿vale? Y sale Fernando Alonso, aunque tenga una Aston Martin que no corre tanto como corría el año pasado. O sale Luis Hamilton con un Mercedes que está bastante perdida, ¿no? Y se coloca ahí. Y por supuesto sale un Lando Norris, espectacular. No quiero quitarle ningún mérito a Lando Norris. Lando Norris es increíble. Lo que pasa es que sí que a McLaren se le ha visto más competitivo también en seco que al Mercedes y que al Aston Martin. Pero cuidado, que le ha metido 1.2 a Hamilton, que es una barbaridad de tiempo. Es lluvia, todo lo que tú quieras, pero es una barbaridad de tiempo. Así que, y eso, con el primer sector malo que ha hecho, ahora lo comentamos. Pero que mola mucho ver cómo aquí, pues, me han salido las manitas a reducir, ¿no? Tanto de Fernando como de Hamilton, como de Norris también, por supuesto. Pero me gusta especialmente en el caso de Fernando y Hamilton porque es como... Bueno, ¿qué vamos a decir, no? Que no sepamos que casos como Fernando y Hamilton no son mejores o peores pilotos por dejar de ganar, ¿no? Hay veces que el coche no te permite ganar. Pero cuando la circunstancia te permite destacar y lo haces, siempre están ahí. Siempre están, Fernando y Hamilton, para destacar, ¿no? En pequeñas oportunidades. Siempre me acuerdo, por ejemplo, de la clasificación de Canadá de 2022, ¿no? Donde de repente Alonso se metió segundo con la lluvia. Nadie se lo explicaba. ¿Qué hacía con una alpina y segundo? Bueno, pues ahí estaba. No sé, es muy bonito ver como los buenos pilotos lo son con 40, con 30 y con 20 años. Y ahora con 40 los dos mola mucho, mola mucho, la verdad. Y Lando Norris, sinceramente, hablamos poco de Lando Norris, pero este chaval es muy bueno. Es muy bueno Lando Norris. Ya sé que no es la noticia más sorprendente que vais a escuchar hoy, pero es muy bueno. Y la lluvia se le da muy bien. Y me alegro por esta pole sprint de Lando Norris. Y vamos a hablar de la polémica, ¿vale? Yo mismo, he puesto en Twitter, que no recordaba, no recuerdo casi escenarios en los que a un piloto le quiten una vuelta y se la devuelvan. ¿No? Que digan, uy, espera, que nos hemos equivocado. La FI haciendo nos hemos equivocado, tómate, reinstabramos la vuelta. No recuerdo casos. Luego me han pasado un tweet esta mañana en directo y ha habido como cuatro casos en los últimos dos años. Lo que pasa es que uno era en una sesión de libres, otro era en una... O sea, no eran por posiciones tan importantes como una pole de una sesión. Hay una circunstancia aquí, ¿vale? Hay un artículo en el reglamento que especifica para cada circuito que cuando tú te sales en la última curva de una vuelta, se te anula esa vuelta y la siguiente. Porque puedes obtener una ventaja por haber empezado la vuelta, pues, con mayor aceleración, con mayor velocidad, en fin, ¿no? Por haber buscado una trayectoria alternativa, ¿vale? Esa especificación en el reglamento suele aparecer en muchos circuitos, pero no aparecía en el de China. ¿Y por qué no aparecía en el de China? Porque en China, en la última curva, han puesto grava, que es el auténtico track limit, la auténtica felicidad del track limit. Entonces, lo que ha hecho mal la FIA hoy es quitarle por defecto el tiempo a Landon Orris. O sea, quitar por defecto el tiempo a todos los que se salieron en esa curva de esa vuelta y de la siguiente. A Landon Orris le han anulado la vuelta en la que ha entrado después de pisar grava. Pero lo que estaba mal era anularle la siguiente. Primero porque es evidente que pisando grava como la pisas, entrando una recta, no ganas tiempo. De ninguna manera. Pierdes toda la aceleración en las rectas, por el amor de Dios. Es un concepto básico de automovilismo. Y lo han hecho muy bien en restaurarlo. Es cierto que en el momento yo me he sorprendido y he dicho, ¿pero qué es esto de devolver el tiempo a un piloto? Esto no pasa nunca. Y ha pasado muy pocas veces. Pero creo que si vamos a criticar a la FIA, criticémoslo cuando tengamos argumentos. Yo creo que cuando Alia se equivoca y rectifica, no se equivoca. Lo ha hecho bien y ha rectificado rápido. Esto podría haber sido típico de investigar una hora después y que saliera en dos horas que Landon Orris tiene la pole. Entonces, está bien, es una buena decisión. Lo que sí podemos criticar es lo de siempre. La inconsistencia. A lo mejor hay otros casos que nos han mirado. Esto sí, es evidente. Esto hay que criticarlo. Pero la decisión de que Landon Orris tenga esta pole es justa para Landon Orris. Es muy justa para Landon Orris. Entonces, ya está. O sea, de verdad creo que no hay ni polémica. Entiendo el punto de, hostia Fons, pero si hubiera sido Wanjuzu... No, claro que no. Si es Wanjuzu para la octava posición, no lo miran. O seguramente no se habría restaurado o tal. Y de hecho, me parece un error que por defecto hayan borrado esta vuelta. Porque ha tenido que ser alguien por defecto. O sea, como un sistema automático que, pum, te anulara la vuelta. Pero esa regla de salirte fuera de la pista, te anula en esta vuelta, en la siguiente, en la última curva... Se aplica para circuitos como Austria. Donde en Austria, por ejemplo, si te sales en la última curva... Que ya sabéis todos que está reasfaltada mejor casi que el circuito de dentro... Es evidente que ganas ventaja. Tanto para la vuelta que acabas como para la siguiente. Tiene sentido que ahí te quiten la siguiente vuelta. Pero no tiene sentido que te lo hagan en el circuito donde en la última curva pisas graba. Por eso en China no estaba escrito. No era un error de la CIA no haber escrito aquí esta parte del artículo. Es correcto. O sea, es correcto haberlo hecho. Entonces, lo que es incorrecto, insisto, es haberle quitado el tiempo a Norris. Porque nos ha llevado a toda esa confusión. Y cuando estábamos todos flipando con la pole de Hamilton y la segunda posición de Fernando Alonso... Hemos visto que la pole finalmente era de Lando Norris. Así que nada, para mí ya digo, no hay polémica. Es una pole justa. Fox, pero la han investigado después porque es británico. Pues bueno, pues sí. Pues seguramente también, pero... Coño, han acertado. La clave aquí es que han acertado. Vale, así que nada. En fin, pinta muy bien la carrera de mañana. La verdad, creo que va a ser en seco. Que es lo malo. Creo que va a ser en seco. Y creo sinceramente que el Ando Norris puede tener bastantes opciones de ganar. Todo depende de lo que le cueste a Max Verstappen quitarse de en medio a Fernando Alonso y Luis Hamilton. Por ritmo se los debería comer. O sea, el Red Bull corre muchísimo más. No son rivales. Mercedes ni Aston Martin para el Red Bull de Verstappen. Pero, si le hacen perder tiempo el suficiente para que el Ando Norris pueda marcar algo de distancia porque McLaren iba muy bien este fin de semana. Pues oye, cuidado. Cuidado. Así que nada más. Por aquí dejo el vídeo, ¿vale? Quiero leeros en comentarios. Quiero ver qué os ha parecido esa sesión de clasificación. Ya digo, multitud de emociones, ¿eh? En esos últimos intentos con las vueltas rápidas. Ya digo, de Alonso, de Hamilton, tal que parece que iban a tener la pole. En fin. Tenéis la cajita de comentarios para opinar. Mañana a las 5 de la mañana estaré viendo la carrera sprint. Gracias por tanto, Domenicali. Y nos seguimos viendo con más vídeos en Fórmula Fórmula, por supuesto, cómo no. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!